Estas dos parejas de amigas celebran una victoria. Los primeros certificados de unión gay expedidos por Tokio. Un sistema puesto en marcha el pasado mes de noviembre. Un reconocimiento oficial para estos homosexuales. Nuestra relación ya es sólida, entonces no cambiará. Pero ahora podemos desarrollar una relación de confianza con los otros, sin escondernos, ser sinceras y eso da seguridad. Estas dos japonesas se conocieron en Estados Unidos, pero fue tan solo a su regreso a Japón que se volvieron pareja. Una historia de amor de hace más de 11 años. Cuando se enteraron de que Tokio ponía en marcha esta unión, estuvieron entre las primeras en registrarse. Nos tomó dos minutos rellenar el formulario. Hay homosexuales que no han salido del clóset y que temen ser reconocidos en la alcaldía. Entonces el hecho de que sea en línea es un buen sistema. Hasta ahora era imposible para las parejas case de Tokio obtener un préstamo bancario como familia o tomar una decisión de tipo médico para el cónyuge en caso de urgencia. Incluso el acceso a vacaciones estaba restringido. Como las empresas nos reconocen ahora como una pareja oficial, podemos organizarnos para una licencia de maternidad, por ejemplo. En el caso de los suegros que se enferman, ahora podemos justificarlo para ausentarnos. En Japón la homofobia es poco frontal, pero está presente. Pocos son los que están listos para asumir una relación homosexual. Aquí los grupos homofóbicos influyen hasta en las más altas esferas del Estado. El pasado mes de junio, una manifestación de una parte del partido en el poder causó un escándalo. Se distribuyeron folletos en los que se califica la homosexualidad como una enfermedad mental o dependencia. En Tokio, la capital del mundo, el barrio de Shinjuku, Nishome, es la excepción. Una pequeña decena de calles donde los colores arcoiris son exhibidos con orgullo. El hecho de que la gente como yo sea numerosa aquí me da seguridad. Es por ello que vengo de Nishome. En este bar hay gente bisexual como yo. Me parece que la unión gay es un avance muy positivo. Con frecuencia son los adultos mayores los que no están de acuerdo. Con tan solo 24 años, Shoko es uno de los jóvenes gerentes de este bar. Homosexual, vela sobre este espacio sin tabú, cuya libertad sigue siendo frágil. En este bar hay japoneses que esconden su homosexualidad. Hago parte de una generación donde la gente dice, ok, los LGBTQ+, existen, pero no se dan cuenta realmente. Pienso que será más fácil para las próximas generaciones. Algunas administraciones municipales japonesas lanzaron certificados de unión desde 2015. Tokio se demoró siete años en optar por esta vía. Para la metrópolis era difícil hacer las cosas más rápido. Es importante que los habitantes de Tokio, las empresas y las administraciones comprendan la iniciativa. Para contar con su apoyo tuvimos que trabajar mucho tiempo hasta ahora. En Japón es difícil cambiar las mentalidades. Las parejas gays prefieren con frecuencia presentarse como roommates. Así ello implica erradicar un expediente menos sólido, ya que algunos propietarios rechazan alquilar a parejas homosexuales. En cuanto al arriendo de vivienda, al final es el propietario quien decide o no. No podemos obligarlo mediante la ley. A pesar de los años de espera, el certificado no se acompaña de ningún dispositivo legal para impedir las discriminaciones contra los gays. Un avance relativo. Por ahora, solo 400 parejas han solicitado el certificado en una metrópolis de 14 millones de habitantes. Y su documento no será válido en todo el país. Japón es la última nación del G7 que no acepta el matrimonio homosexual. Dar finalmente a los gays los mismos derechos que a los heterosexuales es la lucha de esta pareja. Una norteamericana y una japonesa, instaladas con su pequeña hija en Kioto. Rodeadas de otras parejas gays, protestaron contra la prohibición del matrimonio homosexual en el tribunal. Ven en ello una violación a sus derechos fundamentales. Un proceso histórico. Este proceso era necesario. Son cuatro años durante los cuales se progresó así la justicia de Osaka haya concluido que todo era constitucional en la prohibición del matrimonio gay y para nosotros eso no es aceptable. Van a apelar. Reconocen el avance de los certificados de unión, pero creen que se trata de una falsa solución. Dichos documentos no les dan derecho a las parejas gay de tener hijos. Yo no parí, entonces la que no parió no tiene ni siquiera autoridad parental. No puedo ponerme apellido en el registro de nacimiento. Es como si no tuviésemos ningún lazo. Sí, como si no tuviésemos relación alguna, una tercera persona. Así somos considerados. Su hija nació en Japón, pero no pudo obtener la nacionalidad japonesa, una extranjera en su país de nacimiento. Consideraron irse a Estados Unidos, pero las dos mujeres rechazan abandonar Japón. Según una encuesta realizada el año pasado, hoy en día el 57% de los habitantes del archipiélago estaría a favor del matrimonio homosexual. Gracias por ver el video.